La iniciativa de ley que busca reformar el artículo 82 de la ley contra la delincuencia fue leída durante la sesión y enviada a dos comisiones de trabajo. Las comisiones de gobernación y asuntos de seguridad nacional conocerán la iniciativa de ley que busca reformar el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada. A través de la reforma se busca que un juez penal no pueda suspender la persona jurídica de ningún partido político. Los diputados electos por el partido Semilla proponen agregar el siguiente párrafo. Las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica o bien a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y o cancelación se encuentran únicamente sujetas a la ley electoral y de partidos políticos. Al finalizar la lectura, el diputado Arzú cuestionó la prontitud de darle trámite. Si ustedes mismos han dicho que hay una represa de casi 200 iniciativas de ley que no se han leído, yo lo que quiero saber es cómo le hago para que yo presente una iniciativa en la mañana y después en la tarde me la lean en el pleno. Román Castellanos, del bloque oficial, reaccionó. Salen a reclamar, a cuestionar procedimientos que son normales y que ahora más bien son más ágiles en el proceso legislativo, porque ahora ya no es arbitrario, ya no es si me cae bien leo y paso la iniciativa, sino que la que cualquier diputado presenta se le da trámite. El presidente del legislativo respondió a los señalamientos de la oposición. Requerimos, que fue parte de los acuerdos que llegamos inicialmente, que cada bloque nos hiciera llegar las iniciativas que eran de su interés leerse en el pleno. Así que no hay ninguna excusa. Nosotros hemos sido muy respetuosos y dado estricto cumplimiento a esos acuerdos políticos y en el orden que nos han remitido las iniciativas que los señores y señoras diputadas consideran que debemos leer en el Congreso, le hemos dado el cumplimiento correspondiente.